Tú me dices, musicólogo Welcome to the remix El remix mundial Hacia abajo soy yo No pon yo el electro flow El rey Hacia abajo soy yo Tijuana, el jefe Uno Si, si, DJ Eliel en la casa Tírale La noche está por un remix Par de mini Una buena combi, pero que más de lo tenia Escuchando un poco de Arca También de la Isi Un par de mujeres pa' matar la bella Crisi Jonta Reddy, el DJ más Reddy Tire Diez, el cuero un poco de Chessy y Eddie Ando en el bandidae como el Voltares Tarece, bambino, tega, 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 te salva Capriendo la salrunga Levantando puerto en la tumba Mujeres bailen sin punta Huevo a la columna Saquen los neones de la cumbra Que esto se puso que retumba Y agárrense la teta Apaga mami, no se atan maceta Miren, estos locos no respetan Se sacan la ecopeta Como el mono se hace en la vaqueta Quieren la linda don Gualegas Y que ellos vienen en la casa Están peleando la gata en la disco Esperando que suene el dembo Suene el dembo Suene el dembo Y dale Están peleando la gata en la disco Esperando que suene el dembo Suene el dembo Suene el dembo Suene el dembo ¿Vale? Come to the remix Come to the remix ¡Agui el remix! Y que suene el dembo Y que suene el dembo Suene el dembo Suene el dembo Y dale La noche está con Philly Che de Keney una buena disco La música un buen DJ Que ponga una del cangre Una de Jannelly Weissing Un estrejo carle También una de Yvi La noche está pa' whip Fumar creepy Yo sé que eso la que te quería. Yo sé que eso es lo que te quería. Yo sabía que lo tengo en un juego de A-Jusipi. Que ponga una nati de Chintu y Mani. El jefe, ¡Cómomo! El rey. Así hasta abajo soy yo. Lo insuperable. ¿Qué? Ya abajo soy yo. Es el falso machismo. Así hasta abajo soy yo. Ubícate y reconocete. Así hasta abajo soy yo. Tú eres así hasta abajo soy yo. Oh 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 oh. Sencillo. Así hasta abajo soy yo. Desde la luna. Oh 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 oh. Así hasta abajo soy yo, por eso te llaman el que habla con las manos Así hasta abajo soy yo, oh, 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 oh Así hasta abajo soy yo Ando en el BM con mi reggaeton fusi Saco la botella en mano por el sunroof Hasta abajo mami te lo estás viviendo Esto es lo que la calle hace tiempo estaba pidiendo Se altera, tu cuerpo con la canela Nos vamos como tú quieras, imagina la sandunguera Desde el perreo callejero hasta abajo sin rodillera Poniéndole sazón a tu esforo y carayera Sigue pegándote, que estoy matándote Y ya define y termina alborotándote Mujer y vacilón, alcohol y reggaeton Quiero ver que tal modela, súbete a la pasarela Para verte la barra tomando la cazón, más compócate la Mujer y vacilón, alcohol y reggaeton Sencillo papi El jefe Hacia hasta abajo soy yo Sencillo papi, el rima y mundial Hacia hasta abajo soy yo Lo insuperable Quítate del medio Hacia hasta abajo soy yo ¿Está aburrido? Súbete en esta rama La noche está por un Philly Chos de Jenny, una buena disco La música un buen DJ Que pongo una del country, una de Janely Wisin Una de Tengo Calde, también una de Ibi La noche está pa' whipping Fumar creepy Mientras te la subo, tú de nubo date un CP Que pongas una Nati de Chintu y Maldi Una loca que ande con la misma Noterrani Hacia hasta abajo soy yo La noche está boom La noche está boom Sencillo Hacia hasta abajo soy yo La noche está boom Desde la fábrica de los éxitos La noche está boom Pro pennil Sencillo El jefe Las clasas son yo Los insuperables El rey El rey Hacia hasta abajo soy yo Sencillo La noche está boom La próxima hora que quiera probar tus habilidades La noche está boom La noche está boom El rey El jefe No mire más arriba Súbete en otra- No mangué 3 Prort Gracias.